La Vida de la Vida Para los que no os hagáis elegidos, a esos que quedarán, que son muchos todavía pasauri, deciros que esto no es un final, esto es un comienzo, y que a lo largo de lo que nos queda la legislatura y las sucesivas seguiremos con sorteos importantes, que como son Serrato y Alguerre, esperamos que sean para el próximo año, con lo cual de nuevo volvemos a estar aquí y de nuevo volvemos a ver gente que inicia ese proyecto de vida. Daniel Mangados Granado John Alzola García de la Chica Rubén Mínez Redondo Iker García Paredes Yulef Hurtar Roini En el centro tenemos, luego mirando ustedes a su izquierda, esta espera para seleccionar a la BESI Manuel de los Santos Ara, Gerardo, Barbolla, Abadero. ¡Eh! ¡Unima! ¡Que te estoy hablando! ¡Abre las puertas de madera si no os importa! El presidente de Misesa ha firmado los contratos. Sin más, muchas gracias. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!